Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a nuestra primera edición del año 2021 de esta semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 250.000 suscriptores. Nosotros iniciamos este año demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que fue oficializado por el régimen el pasado 21 de diciembre, cuando le adjudicó estas propiedades y otras de organizaciones no gubernamentales al Ministerio de Salud, violando la Constitución de la República. La Constitución prohíbe de manera expresa toda confiscación y dice, se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infringan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. En la confiscación ilegal de las empresas invermedia confidencial promedia esta semana y la empresa cabal y el inmueble en que tienen sus oficinas, nunca ha existido una orden judicial o justificación de parte del Estado. Primero actuó la fuerza bruta de la policía y ahora el jefe supremo de la policía, el presidente Daniel Ortega, ha ejecutado un robo, un acto de despojo, amparado en un poder dictatorial que no respeta sus propias leyes, ni a la Corte Suprema de Justicia que desde hace dos años admitió tres recursos de amparo contra este acto ilegal, pero nunca lo falló. Nosotros rechazamos esta confiscación ilegal y ante el colapso de la justicia en Nicaragua, llevaremos a los responsables, a Daniel Ortega, al jefe de la policía Francisco Díaz y a la ministra de Salud Marta Reyes ante los tribunales de justicia internacional. Ortega primero cerró por la fuerza un medio de comunicación y después se lo robó, pero nunca podrá confiscar el periodismo y a la prensa independiente que no se somete a la censura ni a la autocensura. De manera que aún con la redacción de Confidencial y esta semana confiscada no nos callarán y seguiremos haciendo más periodismo de calidad siempre apegados a la verdad. Y queremos agradecer a toda nuestra audiencia por sus expresiones de solidaridad porque este no es solo un asalto contra nuestros derechos, sino contra la libertad de prensa, que es un derecho de todos tutelado en la Constitución. Al iniciar este año 2021 exigimos la liberación de todos los presos políticos y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a demandar la suspensión del Estado policial para devolverle a los nicaragüenses las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión, que son las condiciones esenciales para que se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres. El 10 de enero de 1978, hace 43 años, fue asesinado a mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, periodista, director del diario La Prensa y luchador antisomocista. Su asesinato provocó un profundo dolor en nuestra familia y en el pueblo de Nicaragua, que se lanzó a las calles a repudiar a la dictadura dinástica de los Somoza, hasta generar un reclamo de unidad nacional. Cuatro décadas después, su legado democrático y su ejemplo personal sigue teniendo vigencia en la aspiración nacional para terminar con la dictadura Ortega Murillo. Veamos algunos fragmentos de sus entrevistas y su último discurso como dirigente de la Alianza Política Unión Democrática de Liberación en diciembre de 1977 en Chinandega. Somos patrióticos, somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación que es volver a crear una república. Una república en donde estén representados juntamente todos los sectores, una república en donde tenga un empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario, una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDEM, ese es el gran futuro de UDEM, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además mal enjuiciado porque no hay derecho para eso. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión, de eso se trata. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica, a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. de manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo en ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre, ¡Nicaragua volverá a ser república! Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. ¿El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua? Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. La bala que me llena será bala con alma El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa Si las flores cantaran Ese es parte del legado democrático de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, refrendado por el ejemplo de su vida, de su integridad y su coherencia. Un legado que tiene aún más vigencia en este momento culminante de la crisis que vive Nicaragua, ante una dictadura corrupta que se aferra al poder con la represión y le niega al pueblo el derecho a celebrar elecciones libres y competitivas y el mandato de Pedro Joaquín Chamorro desde hace 43 años es unidad nacional no para transar con el régimen, sino para desmantelar esta nueva dictadura y construir una nueva república sobre los pilares de la democracia y la justicia social que es la aspiración de centenares de miles de familias, más de dos millones y medio de nicaragüenses que hoy viven en la pobreza y sin esperanza en el futuro. La salida que todos los nicaragüenses queremos, excepto la cúpula corrupta que rodea a la familia en el poder, es una solución política, pacífica, a través de elecciones libres que Ortega y Murillo le niegan a la nación. El domingo pasado, el cardenal Leopoldo Brenles, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a descartar la confrontación y la violencia en el año electoral y seguramente la gran mayoría de los nicaragüenses respaldan ese llamado para que no haya violencia en 2021. Pero el problema es que la violencia no ha cesado un solo día desde que el régimen desató la represión contra la protesta cívica en abril de 2018. En Nicaragua ya vivimos en violencia porque los derechos más elementales de reunión y movilización han sido conculcados y hasta la libertad religiosa está gravemente amenazada. En Nicaragua vivimos en violencia porque desde hace dos años se impuso un estado policial ilegal que mantiene más de 100 presos políticos en las cárceles y desde septiembre del año pasado quieren normalizar la violencia manteniendo caza por cárcel a los opositores, a los excarcelados, a los exiliados que regresan y a los familiares de las víctimas de la represión. La policía y los paramilitares mantienen bajo asedio permanente a más de 100 ciudadanos en distintas ciudades del país bajo un régimen ilegal de caza por cárcel. Me refiero a líderes opositores de la UNAP, de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Ivania Álvarez, Menardo Mairena, Miguel Mora, Alexa Zamora y Ariel Sotelo. Y mantienen bajo acoso a Karen Lacayo en Masaya, a Níbal Toruño en León, a don Carlos Pavón en Tipitapa, a Roger Reyes en Ginotepe, a doña Flor Ramírez en Managua, a Marta Alvarado y al doctor José Luis Borgen. El asedio se extiende en todos los departamentos del país. Contra Juan Bautista Guevara en Ticuantepe, Danelia Arguello en Somoto, Lenín Salablanca en Huigalpa, Luis Ramírez en Nandaime, Daisy Godoy en Bluefields, y María Lourdes Lacayo en Estelí. Ellos son solamente algunos de los más de 100 ciudadanos que viven asediados por la policía casa por cárcel. Entonces, la prioridad nacional al iniciar este año 2021 debería ser la suspensión del Estado policial para que se restablezcan plenamente las libertades. No podemos aceptar la normalización de la violencia, no podemos seguir ignorando que el país entero se encuentra casa por cárcel, bajo un Estado policial, que también debería ser rechazado de forma unánime por todas las fuerzas vivas del país que quieren elecciones libres. Esta noche les presentaremos la historia de Justo Rodríguez López, el expreso político de la isla de Ometepe, que fue capturado, vapuleado por la policía y estuvo ocho meses preso, donde sufrió un derrame cerebral que lo dejó totalmente cuadripléjico, mientras sus familiares demandan justicia. Hablaremos sobre la noticia mundial de la semana, el asalto al Capitolio en Estados Unidos por los partidarios de Donald Trump, azuzados por el presidente saliente que no acepta su derrota electoral. Y para analizar las implicaciones de este golpe sin precedentes en la democracia norteamericana y en su proyección internacional, conversaremos con tres politólogos expertos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, Cynthia Arnson del Wilson Center de Washington, Daniel Sobato de Idea Internacional y el profesor Eduardo Gamarra de Florida International University. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El gobierno de Daniel Ortega mantiene ilegalmente en un régimen de caza por cárcel a decenas de opositores en Nicaragua, entre ellos a Karen Lacayo en Masaya, Ivania Álvarez en Tipitapa, Roje Reyes en Ginotepe, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro en Managua, entre otros. La Unidad Nacional Azul y Blanco contabiliza que al menos 80 personas actualmente están viviendo una situación de caza por cárcel, algunos de forma permanente y otras en días y horarios escalonados, mientras la Alianza Cívica registra de 12 a 15 asedios diarios en las viviendas de los opositores. La dictadura sigue ampliando sus modalidades de represión y violación de los derechos humanos al tener a opositores encerrados en sus casas con el objetivo de impedir que la gente se organice de cara a un posible proceso electoral. Estima la doctora Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La jurista y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explica que no existe argumento ni base legal que faculte a los agentes policiales a impedir la libre movilización o circulación de los nicaragüenses en el territorio nacional, de la forma en que lo están haciendo mediante retenes, requisas y asedio. Moreno afirma que esta caza por cárcel de facto violenta los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. La vivienda del director de radio Darío Aníbal Toruño fue allanada en dos ocasiones esta semana por oficiales de la Policía Nacional, en lo que el empresario de León calificó como un acto de odio y terror. Es un escalamiento que me parece que en términos de medios de comunicación y periodistas no lo habían tocado. Lo habían tocado con gente de la oposición y líderes políticos, pero hasta el día de hoy me parece que a medios de comunicación o gente de medios o periodistas no los habían involucrado en ese proceso de allanar casa, de avasallar de allanamientos en este tipo y en esta forma. Toruño denunció que en la primera ocasión entraron sin previo aviso y sin orden judicial. Registraron la casa cuarto por cuarto y preguntaban cuál era la de Aníbal Toruño. Los oficiales alegaron que buscaban droga. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron el allanamiento ilegal que atenta contra el derecho a la propiedad privada, la presunción de inocencia, la libertad e integridad personal de Toruño y de su familia. El líder campesino Medardo Mairena denunció haber sido víctima de una nueva agresión policial cuando fue retenido junto a su hermano Alfredo Mairena y el chofer que los transportaba. Mairena denunció que cuando trataban de movilizarse para almorzar fuera de un hotel donde se encontraba, fue perseguido por policías que requisaron el vehículo y golpearon a su hermano para quitarle su teléfono celular. Durante los primeros seis días del año, al menos nueve pacientes han fallecido por COVID-19 en Nicaragua y más de 100 personas han sido hospitalizadas por coronavirus, según revelaron fuentes médicas y personal de salud de Managua y otros departamentos del país. Los reportes contradicen las cifras oficiales del Ministerio de Salud que solo admite una muerte y 51 nuevos contagios durante la última semana. Nicaragua se enfrenta al inicio de una segunda ola de contagios de COVID-19, confirmó el Comité Científico Multidisciplinario. El grupo integrado por médicos, especialistas y científicos que estudian el impacto de la pandemia exhortó a la población a retomar las medidas de prevención. Después de semanas de silencio y sin ofrecer información específica sobre negociaciones o acuerdos para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19, la exministra de Salud y asesora presidencial Carolina Dávila aseguró que en 2021 iniciará la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, priorizando a los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, ni Dávila ni la vicepresidenta y vocera del gobierno Rosario Murillo detallaron a cuál vacuna se refieren. El gobierno de Daniel Ortega permanece hermético sobre el proceso de adquisición de una vacuna contra la COVID-19, mientras los demás países centroamericanos, entre ellos el vecino Costa Rica, ya han iniciado un proceso de vacunación en diciembre de 2020 o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas apenas las vacunas estén en sus países. Nicaragua se aleja de la recuperación económica en 2021, según pronostica el Banco Mundial que estima la caída económica en menos 0.9%. De esta forma, el país registraría su cuarto año consecutivo de recesión desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Los cálculos del Banco Mundial están por debajo de las cifras de otras instituciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, que proyecta un crecimiento económico del 1%, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, que estima un crecimiento del 1.3%, mostrando una leve recuperación económica del país tras una caída del menos 4% en 2020 según las proyecciones de diciembre. Centenares de manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos azuzados por el presidente Donald Trump el día en que el colegio electoral ratificó la victoria de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Durante un discurso cerca de la Casa Blanca, Trump insistió que le habían robado las elecciones y luego sus seguidores se enfrentaron a las fuerzas de seguridad hasta entrar al Capitolio. Cinco personas fallecieron durante los enfrentamientos. Trump anunció que no asistirá a la toma de posesión de Biden y aunque no admitió explícitamente su derrota, prometió asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas. Los demócratas demandaron al vicepresidente Pence y al gabinete la destitución de Donald Trump aplicando una enmienda que establece un procedimiento ejecutivo o de lo contrario iniciarán un juicio político para deponerlo. El Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo el demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó el asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca con un total de 306 y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence que presidía la sesión declaró que esta ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden. La Unión Europea mostró su apoyo a trabajar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para celebrar elecciones creíbles inclusivas y democráticas pero evitó tratarlo como presidente interino después de que el régimen de Nicolás Maduro asumiera el control de la Asamblea Nacional. Sin embargo la Unión Europea reiteró su rechazo a las elecciones del 6 de diciembre porque no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y hubo falta de pluralismo político por lo que lamentó profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato sobre la base de las elecciones no democráticas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos trasladamos hasta la isla de Ometepe en la comarca de Esquipulas donde reposa en una condición delicada de salud justo Rodríguez López agricultor y artesano expreso político de la dictadura durante ocho meses quien sufrió un derrame cerebral en la prisión como secuela de la golpizas y salió del hospital completamente cuadripléjico. Yvette Munguía conversó con sus familiares y su abogada defensora y nos cuenta su historia. Justo Rodríguez fue excarcelado el pasado 21 de diciembre luego de permanecer tres meses y 22 días bajo custodia policial en el hospital en Infonseca a donde fue trasladado desde el sistema penitenciario nacional. No hubo una persona creo que no tuviera lágrimas en los ojos a la hora que él entró y lo trajimos a una camioneta. No hubo porque toda la gente lloraba de verlo en el estado de que está. Ahora por lo menos se le mira un poquito a la carita pero su cuerpo no ha podido porque es solo hueso. A mí me entregaron completamente bien un montoncito de hueso nada más. Cuando él salió yo pues me agarró una emoción grande porque yo dije pues aunque sea así que me lo den pero yo lo quiero tener allá en la casa porque sus manitos no las podía mover y ahora él ya las ya las estira gracias a Dios ya se cobija él solo cosa que era mira ella es tieso entonces yo pues me siento gozosa por eso. El deterioro de la salud de Rodríguez comenzó justo en el momento en que fue arrestado el 20 de abril de 2020 cuando se dirigía a su plantío de yuca. Él se fue por la mañana a la hora que vinieron esa gente no habían venido porque ellos no habían venido por eso él se fue. Cuando él llegó a la esquina allí entonces él miró que arrimaban los carros con los antemotines ves y entonces él se agiló un poquito aquí a la plaza ahí se quedó parado en un tubo que está allí ves porque él miró a la gente no siguió caminando en eso llegaba un amigo de él que fue el que le quebraron las costillas cuatro costillas le quebraron al otro ves estaba doña Estela ahí también por allí y también la agarraron ves junto a los tres señores. fue un arresto violento ejecutado por antemotines los oficiales llegaron a Ometepe para capturar a los responsables de una protesta la noche anterior y vincularon a Rodríguez con los manifestantes entonces ya ahí uno lo agarraron lo arrastraron le pegaron y después levantaron una llanta de repuesto que llevaban en la camioneta y se la dejaron caer en el pecho Justo Rodríguez fue trasladado hasta la dirección de auxilio judicial en Managua acusado de agredir a un oficial de la policía luego fue trasladado al sistema penitenciario nacional y dos meses después sufrió una embolia cerebral porque a él le golpearon la cabeza le hicieron le hicieron una cirugía en la cabeza para sacarle los coágulos que él tenía porque le estaban tapando el oxígeno del cerebro me dijo el doctor entonces lo pelaron a él le sacaron los coágulos lo tuvieron lo tuvieron entubado todito entubado porque cuando yo fui ya lo había entubado en el hospital los familiares de Rodríguez fueron asediados por la policía muy crítica porque estuve cinco días yo retenida con una mujer policía pero vestida de civil es más pues yo ni sabía que esa mujer estaba asediándome a ella hasta después que yo caminaba y caminaba y ella me seguía se me salía para afuera y ella me seguía y yo le pregunté y vos por qué me seguís yo no estoy presa mi hermano es que está preso allá anda velo que está con cinco antemotines y una mujer policía y adentro donde él estaba enfermo estaban dos la información que recibieron sobre el estado de salud de su pariente siempre fue limitada a mi hija le llegaron a levantar a las tres de la mañana para que firmara una cirugía pero ella no preguntó cuál otra cirugía le iban a hacer pero esas se le hicieron hace poquito porque todavía él tiene sus puntadas frescas hasta que justo Rodríguez fue dado de alta sus familiares pudieron conocer el estado crítico en que se encontraba pero cuando el doctor nos enseña de lo que él tenía yo me quedé conternada porque ya y dije ¿por qué esa cirugía? ¿ves? y entonces ¿qué le pasó? le dije yo al doctor una cirugía dice que le hicimos pero cirugía dejé allí porque son dos heridas grandes y por los lados como que le hicieron unos huecos para meterle no sé qué sin brindarle explicaciones sobre su estado de salud Rodríguez fue excarcelado junto a un millar terreos comunes a los que el régimen de Daniel Ortega liberó en la víspera de las fiestas navideñas cuando ya íbamos llegando allá a la playa ahí nos hicieron un debate de las cosas nos apiaron y viéndolo pues que él estaba allí y un gran sol que no nos dejaba pasar hasta que nos revisaron todo lo que traíamos eso fue duro para nosotros porque eso no lo esperábamos en la casa de su hermana en Ometepe Rodríguez ha experimentado una leve mejoría pues la mejoría justo ha sido extraordinaria creo que más que todo ha sido voluntad de él el amor de la familia la visita de los amigos la ayuda de muchas personas que han permitido que él pueda tener acceso a medicinas acceso a una alimentación adecuada que esté acorde pues a su recuperación sin embargo la lejanía de la isla dificulta el acceso a atención médica especializada todos sí lo han revisado pero especialistas hasta el momento no si hay médicos que están a cargo de él pero todavía tiene las puntadas de la herida que es una herida grande que tiene la parte de la espalda no justo ahora no se puede mover y estamos en un lugar donde no hay especialista pero si en su momento él va a ser trasladado la recuperación de Rodríguez es lenta y ha devastado a la familia a uno como hermano le duele mucho verlo a él así como me lo dieron pero yo dije a como me lo den yo me lo lo llevamos para verlo mejor y cuidarlo mejor no esto ha sido horrible para nosotros sus hermanos para la gente de aquí de mi pueblo como los han querido porque a mí muchas me quieren aquí en mi pueblo a ella y a él pues porque él era muy con la gente aquí y ha sido conternado esa es la demanda de justicia de los familiares del expreso político Justo Rodríguez de la isla de Ometepe continuamos con el asalto de los trumpistas al Capitolio en Estados Unidos y sus implicaciones para la democracia en ese país y en América Latina con los politólogos Daniel Sobato Cynthia Arnson y Eduardo Gamarra El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses Y ahora vamos a la noticia de mayor impacto en la opinión pública mundial en la semana el asalto al Capitolio la sede del Congreso y el Senado norteamericano en Washington por una turba armada de partidarios de Donald Trump que incitados por el presidente saliente irrumpieron con violencia para impedir la confirmación del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos y para analizar cuáles son las implicaciones que tiene este golpe a la democracia en Estados Unidos en sus relaciones internacionales así como los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno del presidente Joe Biden en su país y en sus relaciones con América Latina y en particular con Nicaragua nos comunicamos con tres politólogos especialistas en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina la doctora Cynthia Arnson directora del programa latinoamericano del Wilson Center desde Washington el doctor Eduardo Gamarra boliviano profesor e investigador de Florida International University desde Miami y el doctor Daniel Sobato director regional de Idea Internacional quien se comunica con nosotros desde Córdoba Argentina Cindy el asalto al Capitolio por los partidarios del presidente Trump ha sido descrito como una insurrección como un acto de terrorismo doméstico y como un intento de autogolpe ¿qué es lo que ocurrió realmente y cuál es la responsabilidad del presidente Donald Trump? Bueno obviamente fue un choque enorme para todos nosotros yo estaba mirando pues los videos en tiempos reales y estuvimos todos boca abierta sin poder entender cómo eso fuera posible y cómo la policía del Capitolio estaba tan mal preparado porque en las redes sociales los grupos radicales a favor de Trump habían anunciado que iban a ir a Washington de hecho habían estado en semanas anteriores para denunciar lo que ellos llaman y lo que el presidente ha siempre llamado el fraude electoral el robo de la elección de noviembre entonces y ellos estaban diciendo que vamos con nuestras armas etcétera y obviamente por razones que todavía no se ha aclarado y hay que aclarar la policía del Capitolio no estaba preparado y se hace pues mucha comparación con la respuesta fuerte policial a las manifestaciones de la gente de Black Lives Matter o sea la fuerza y no estoy justificando el uso indiscriminado excesivo de la fuerza sino que no había una presencia para poder parar a estas personas y quien prendió el fósforo fue justamente Trump motivando a ellos diciendo que otra vez hay que parar el fraude que nosotros ganábamos ganábamos por márgenes amplios y enormes y motivando a la gente a ir al Capitolio donde unos senadores y congresistas favorables al presidente estaban insistiendo en un reconteo de los votos electorales totalmente inaudito lo que pasó no solamente la acción del Congreso sino la falta de preparación y pues el asalto a la democracia en este país ¿Cómo impacta este asalto en la democracia en la cultura política en Estados Unidos y particularmente en el partido republicano hemos visto algunos líderes de este partido tomando distancia de Trump pero muchos también le señalan un acto de complicidad que favorecieron el surgimiento de este liderazgo que se lanzó pues a prácticamente demoler las instituciones democráticas en Estados Unidos Yo comenzaría con una observación general que es mira Estados Unidos siempre se ha considerado un país excepcional y se habla mucho del excepcionalismo norteamericano es más inclusive el expresidente Obama dio un discurso muy bueno muy importante sobre el excepcionalismo norteamericano pues hemos descubierto que aún en democracias avanzadas consolidadas que si la democracia no se la cuida corre mucho el riesgo de básicamente ser amenazada y creo que los últimos cuatro años hemos visto precisamente eso que cuando no se cuida la democracia y cuando de alguna manera se violan reglas básicas del juego democrático pues esta corre un riesgo enorme y lo vimos con la elección de Trump yo creo que si bien fue sorprendente lo que sucedió el 6 en Washington como lo acaba de decir Sandy a la vez creo que era de esperarse creo que era una conclusión lógica a todo lo que hemos visto durante los últimos cuatro años las reiteradas ocasiones en las que el presidente asusó a grupos como estos que defendió a grupos como estos de manera que era lógico tener no sé cuántos serían al final 30 mil 40 mil o 50 mil o quizás eran más que llegaron a Washington con ese objetivo armados hoy descubrimos que hasta tenían explosivos cerca del Capitolio de manera que yo creo que es una conclusión lógica a lo que lo que Trump nos preparó desde el principio y por eso es que creo que para nosotros en América Latina el mensaje yo creo que es muy claro la democracia por más consolidada y estable que está es algo que uno debe cuidar con mucho mucho cuidado porque hay este proceso de reversión que se puede dar pero en muy poco tiempo ¿Cómo percibes el impacto mundial que ha tenido este asalto la lectura que han hecho gobiernos autoritarios en el mundo y también en América Latina frente a este espectáculo político? A nivel mundial Carlos Fernando hay básicamente dos vertientes aquellos que son amigos de Estados Unidos y que siempre han valorado la democracia norteamericana pongo ahí a Macron pongo ahí a Johnson pongo ahí a Merkel y muchos otros líderes incluidos líderes de América Latina donde realmente se preocuparon frente a este hecho realmente quien señaló John Biden constituye sin lugar a dudas un día oscuro para la democracia norteamericana y sin lugar a dudas el ataque sin precedentes en la vida moderna de Estados Unidos por el otro lado otro sector ahí están los Putin ahí está Xi ahí está Duterte ahí está Irán etcétera realmente se frotaron las manos frente a este espectáculo muy lamentable y consoso que estábamos y que todos vimos este 6 de enero porque realmente creo que más allá de que la democracia pudo activar sus mecanismos de defensa institucionales ha habido un daño enorme que va a durar muchos años en repararlo en lo que yo llamo el soft power de Estados Unidos y en el liderazgo de Estados Unidos entonces yo creo que este es un elemento muy importante no pereció la democracia pero sí ha tenido un daño muy muy grande respecto del soft power respecto de su reputación y esto es muy importante también de cara a América Latina el caso de la cancillería de venezolana el caso del propio gobierno autoritario en Nicaragua y muchos otros que también se frotaron las manos diciendo miren si ese es el ejemplo de la democracia que nos pueden venir a decir nosotros así que ahí hay un elemento muy importante a tomar en cuenta de cara al inicio de un nuevo super ciclo electoral en América Latina y como bien decía Eduardo Gamarra hay que tomar en cuenta de que la democracia nunca está consolidada Rosán Ballón dice no es una conquista es un frente de batalla donde hay que luchar de manera permanente y el propio presidente el presidente electo Biden lo dijo la democracia es frágil y hay que trabajarla y fortalecerla todos los días yo creo que ese es el mensaje central ¿de qué manera afecta el liderazgo de Estados Unidos Cindy? puede mañana Joe Biden toma posesión y se le da vuelta a la página y dice bueno eso era Donald Trump yo represento otra administración o hay una lesión a la credibilidad a la imagen al liderazgo político de Estados Unidos yo coincido con Daniel yo creo que el daño a la imagen al soft power de Estados Unidos ha sido muy muy grande dicho esto Joe Biden es una persona que cree en la democracia que cree en los derechos humanos y estos temas van a ser pues como claves en su manera de relacionarse con América Latina no va a parar de criticar a Nicaragua a Venezuela a Cuba por la falta de libertades políticas y derechos humanos y bueno obviamente se puede decir bueno ¿quién quién es tú para ir a decirnos cómo tenemos que comportarnos y eso es cierto el daño de estos cuatro años ha sido enorme pero ojalá la gente de buena voluntad van a ver a una persona que está intentando trabajar de forma multilateral con los aliados en la región para avanzar frente a unos desafíos que tenemos en común el democratic backsliding o sea el retroceso de la democracia los riesgos del cambio climático cómo cómo promover un cambio político en Venezuela cómo ayudar a los países vecinos que tienen 5.4 millones de refugiados y un número creciente cómo ayudamos a los países en Centroamérica especialmente en el Triángulo Norte para enfrentar las crisis de gobernanza de seguridad de falta de oportunidades para parar la migración o sea y hay pues muy buena voluntad de trabajar con los socios en la región y la gente que dice rechazo eso porque los Estados Unidos no es nada para mí en este momento bueno pierde esa posibilidad de poder avanzar de alguna forma volvamos un momento al escenario doméstico en Estados Unidos Trump deja un país dividido el trumpismo sobrevive a Donald Trump representa una amenaza para el gobierno demócrata de Joe Biden cuál es el futuro del partido republicano después de esta fractura y de este asalto a la democracia de un presidente del partido republicano es una pregunta clave para entender el escenario político actual para muchos quizás lo mejor que sucedió fue lo del 6 porque quizás aceleró el deterioro de la imagen de Trump y de esa opción de la extrema derecha pero sin embargo deja un país extraordinariamente dividido y creo que lo más importante es que y quizás esto suene algo extremo porque no nos olvidemos que en el momento previo a que ingresara esa masa al Capitolio dentro del Capitolio tanto en el Senado como en la Cámara Baja nos reunidos en conjunto habían 144 representantes y 12 senadores que estaban dispuestos a dilatar lo más posible la elección la ratificación del voto democrático por el presidente electo Biden de manera que habían dos frentes había uno interno del sistema que estaba esencialmente intentando hacer lo mismo que posteriormente intentó hacer esa masa esos representantes siguen en el Congreso y van a seguir en el Congreso y van a hacer en mi opinión van a continuar con esta línea porque aún sienten que tienen 74 millones de personas que votaron por el presidente Trump y que están ahí y que necesitan voz y por otra parte si no se logra un impeachment de Trump o si no se logra aplicar la enmienda 25 Trump quedará habilitado como no solo como candidato sino como líder de esa fracción de un partido que según todas las encuestas más del 80% de los republicanos se consideran trumpistas y más del 70% de los republicanos piensan que hubo fraude electoral entonces en ese contexto creo que es importante ver tratar de contestar qué pasará con el partido republicano un partido que tiene una guardia vieja digamos respetable creíble con un conservadurismo que pues el que nos que nos habíamos acostumbrado quizás pero que es una mínima parte del partido y que no va a llegar a ser la mayoría del partido y por otra parte tenemos todos estos republicanos ahora elegidos en la cámara baja algunos que están en el senado que tienen aspiraciones políticas y que piensan que su futuro no es alejarse del trumpismo sino más bien tratar de rescatar eso significa que el presidente Biden debe de priorizar fundamentalmente la política doméstica esa fractura nacional que va a quedar de la época Trump al asumir la presidencia Daniel no puede descuidar el frente externo pero su prioridad va a tener que estar y después y sobre todo después de estos acontecimientos poniendo foco en lo interno ahora poniendo foco en lo interno creo que aunque tenga mayoría en el senado una mayoría mínima que la desempataría en caso de empate la vicepresidenta creo que Biden va a tener que jugar desde el centro político buscando una alianza no solamente con los demócratas sino también con un grupo de republicanos porque básicamente para todos los temas que no sean temas presupuestarios necesita 60 votos y por lo tanto lo obliga sobre todo en materia de política exterior a hacer una alianza con los sectores más moderados creo que ahí hay un desafío muy importante de Biden poniéndole foco vuelvo a insistir en los temas de la epidemia en los temas de la economía pero sobre todo en tratar de ir viendo cómo logra ir generando un efecto de recuperación de la cultura cívica y de la cultura política restableciendo todo el tema de esta brutal polarización yo no creo de que la polarización sea únicamente la herencia de Trump Trump llega precisamente porque ya tenías un país muy polarizado y en esta elección sacó 74 millones de votos o sea que yo creo que los problemas son mucho más allá de Trump Trump es un síntoma de problemas estructurales muy profundos que tiene Estados Unidos te doy un ejemplo desde 1992 a la fecha el partido republicano ganó solamente una elección en el voto popular en todas las demás las perdió entonces es un partido que está teniendo muchos problemas estructurales es un partido que no le puso límite a Trump todas las veces que debió haberle propuesto incluso después de esta elección de haberle dicho señor usted perdió la elección y tampoco se lo está poniendo ahora como debió haberlo hecho invocando la enmienda 25 o prestándole los votos a Nancy Pelosi y a Schumer más allá de las líneas partidistas para destituir a Trump la destitución de Trump implica que no hay impunidad frente al grave hecho que cometió y además sacarlo de toda posible carrera de cara al 2024 eso es fundamental en el caso de Estados Unidos y no este es un partido republicano que sigue poniendo al partido por delante del país y han habido un montón de oportunidades donde los republicanos debieron haber puesto al país por delante del partido Carlos Fernando si yo puedo responder un poco a lo que lo que acaba de decir Daniel es peor que esto la gente ha puesto su propio futuro como candidato como político frente a todos los intereses nacionales de la democracia en este país yo creo que este juego de oponerse al conteo de los votos el 6 de enero en el Congreso fue hecho y liderado por los que tienen ambiciones presidenciales en el 2024 y que están apelando o intentando posicionarse mejor frente a la base trumpista del partido republicano entonces es aún peor de lo que tú dices o sea no es un interés partidario sino un interés personal político y eso pues es el ventajismo llevado a un grado que pocas veces hemos visto ¿Qué se puede esperar ahora de la política de trump hacia américa latina? ¿Qué cambiará en relación a lo que fueron las prioridades o la falta de definiciones de la política de trump? ¿Qué papel pueden jugar instituciones como la OEA o como el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno pues mira yo creo que como bien dijo en su momento Cindy ya en entrevistas que han dado funcionarios nombrados obviamente vamos a tener un enfoque mucho más multilateral y creo que la política hacia américa latina también va a ser multilateral como en mi opinión debe ser y yo creo que en ese sentido por ejemplo es importante ver quiénes van tener los cargos en Washington ayer nombraron a Juan González por ejemplo al Consejo de Seguridad como uno de las personas que todos conocemos un muchacho de origen colombiano que con vasta experiencia ya en la administración de Obama entonces estamos viendo personas con mucha experiencia en política exterior que van a jugar papeles importantes respecto a América Latina lo vamos a ver en el Pentágono también lo vamos a ver definitivamente en el Departamento de Estado pero con un enfoque multilateral y yo creo con un retorno a potenciar organizaciones que básicamente han desaparecido de América Latina como USAID no se tuvo que esperar a que el resto de los países hicieran lo que hizo Evo Morales o Hugo Chávez con USAID USAID esencialmente cesó sus funciones grandes en la mayoría de la región producto del enfoque del presidente Trump ahora creo que vamos a volver a una etapa de tratar de retomar alguna de la agenda desarrollista yo creo que va a haber va a haber por lo menos un énfasis importante según lo ha manifestado el mismo presidente sobre América Central creo que América Central para él es una prioridad y es una prioridad vista no simplemente desde un objetivo digamos de seguridad porque definitivamente hay algo de eso pero creo que es más dentro de un objetivo visto como las prioridades en Centroamérica de desarrollo el tema de migración etcétera yo veo con mucho optimismo lo que va a suceder en esta administración si bien va a ser muy difícil porque va simplemente como 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 lo dijo Daniel nadie cree ahora en Estados Unidos en un momento donde el soft power al que se refiere es absolutamente fundamental por ejemplo tomemos el tema corrupción que fue un tema central durante los últimos 30 años ¿quién cree hoy en que Estados Unidos es el paladín de la lucha anticorrupción? que fue algo que también se manejó vía USAID cuando por ejemplo el tema del nepotismo tanto hincapié yo participé en algunos de esos programas de USAID en programas anticorrupción donde hablábamos obviamente de la necesidad de que no haya ningún tipo de relación familiar en el ejercicio de la administración pública y acá dimos un pésimo ejemplo el que administraba la política hacia México era el yerno del presidente manera que creo yo veo con mucho mucho optimismo la restauración de la institucionalidad en la política exterior Eduardo mencionaba cierta énfasis o atención a Centroamérica pero pareciera que eso se limita al triángulo norte de la región Nicaragua en los últimos cuatro años ha estado circunscrito bajo la política de Trump como parte de la alianza o la relación con Cuba y Venezuela ¿qué se puede esperar de la nueva política demócrata hacia estos tres países? ¿lo van a tratar como una troika como lo decía la administración Trump o de manera separada individualizada? Bueno yo creo que lo van a ver de manera separada por ejemplo no no veo muy lejos la posibilidad de restaurar en el caso por ejemplo de Cuba la posibilidad de mandar remesas a los familiares o sea van a buscar formas pueblo a pueblo para ayudar a la sociedad civil cubana y ver si estas sanciones contra las visitas familiares etcétera tienen sentido en el caso de Venezuela obviamente Maduro está en una posición políticamente mucho más fuerte que nunca ahora con la supuesta elección del 6 de diciembre que quitó la asamblea de la oposición y de Juan Guaidó pero la economía sigue en crisis entonces yo creo que van a ver cómo pues ver cuáles sanciones se pueden relajar un poco para ayudar a las necesidades humanitarias dentro del país y si bien el enfoque en Centroamérica está puesto sobre el Triángulo Norte todos están conscientes de que Nicaragua también es un tema porque tiene elecciones a fines de este año y que las restricciones a la vida política a los medios el tema de los asesinatos en el 2018 las torturas los presos políticos sigue siendo un gran tema al mismo tiempo habría que preguntar sobre la unidad que existe dentro de la oposición nicaragüense porque todavía no se ha han habido pasos pero no se ha unificado de forma real y contundente para presentar un candidato único que tiene la capacidad de realmente hacer campaña contra Daniel Ortega este año en este nuevo ciclo electoral en América Latina empieza en Ecuador en febrero sigue en Perú en abril y en noviembre hay elecciones en Nicaragua y también en Honduras y en Chile son procesos diferentes y bajo la pandemia del COVID-19 si hay algo particular en juego en este ciclo electoral hay bastante en juego y comenzamos simplemente con el caso ecuatoriano está en juego el retorno de Rafael Correa está en juego el retorno a ese populismo que pues fue tan cuestionado y que pensaban los ecuatorianos que lo habían erradicado aunque Correa no es candidato no está en la fórmula presidencial fuerza correísta por supuesto que es la que lidera las encuestas y yo creo que y esa es una una lección muy importante en todos los países yo creo que por ejemplo si vemos la lección corta del caso boliviano donde se logró que Evo Morales dejara el poder pero volvió el más con 55% del voto por el mal desempeño en un año muy corto de un gobierno que trató de hacer todo al final no hizo nada y lo hizo lo hizo pésimo lo mismo creo que vamos a ver en el caso en el caso donde hay una una inestabilidad más que nada por la por la dispersión política tan tan importante que existe con un congreso elegido con un congreso multipartidario que nos da lecciones muy importantes sobre la fragilidad que tienen las democracias presidencialistas con sistemas multipartidarios tienden a generar ejecutivos muy débiles y a congresos que son incapaces de generar legislación para resolver problemas básicos de un país en nicaragua daniel hay una demanda nacional de reforma electoral que ha sido desatendida por el gobierno que más bien ha reforzado el estado policial con el asedio con la persecución con establecer una situación de facto de caza por cárcel a los líderes opositores y por otro lado se han aprobado leyes represivas que al final apuntan a eliminar la competencia política y sin embargo hay sectores en el país que esperan de alguna forma soluciones políticas desde afuera tienen la expectativa de que Ortega no se atreverá a violar otras normas interamericanas democráticas para no caer en una situación de ilegitimidad con la OEA y que de alguna forma estaría ofreciendo en algún momento una reforma electoral ¿tiene alguna lógica para Nicaragua esperar un resultado de la presión externa? Lo que ha hecho Venezuela con total impunidad y sin ningún tipo de consecuencia hay que ver lo que le ha costado a Venezuela proceso tras proceso la elección última de Maduro ilegítima pero ahí tenemos a Maduro la elección de la reciente asamblea legislativa ilegítima fraudulenta irregular pero ahí tenés la nueva asamblea frente a una comunidad internacional internacional que comienza incluso divisiones de cómo tratar la anterior a la asamblea de cuál es la negociación de seguir apostando a un diálogo lo cual me parece importante pero tiene que ser un diálogo que tenga ciertas condiciones y no el diálogo se vuelve un objetivo para ir ganando tiempo y para ir consolidando cada vez más un régimen autoritario Nicaragua y la oposición nicaragüense tiene que tomar nota de estos desarrollos tiene que tomar nota de que Ortega hasta ahora ha reprimido el sinado sigue teniendo un control cada vez más autoritario de su gobierno y del país y las consecuencias han sido pocas ha habido algunas sanciones algunas personas algunas instituciones algunas empresas si hay promesas de mayores sanciones quizás prometa Almagro en algún momento hacer alguna reforma de último momento pero las condiciones básicas de integridad electoral de un proceso electoral libre y transparente que es tener un órgano electoral autónomo independiente que la oposición pueda participar que haya condiciones equitativas en la competencia electoral que se puedan ejercer las libertades y los derechos eso no está en Nicaragua eso no se lo va a dar la comunidad internacional eso no se lo va a dar el señor Almagro ni la OEA eso se tiene que luchar y ganar desde dentro de Nicaragua uniéndose porque esa es otra elección muy importante de lo de Venezuela si la oposición se divide frente a un régimen autoritario como el de Daniel va a perder como sigue perdiendo la oposición en Venezuela tiene que prepararse para una pelea de mediano y largo plazo no va a ser fácil va a haber mucho sufrimiento pero la defensa de la democracia y la recuperación de la democracia se gana desde dentro con el apoyo de la comunidad internacional pero es una pelea que se gana desde dentro no se gana desde fuera nadie se los va a regalar y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié vamos a ponernos al día nos tomamos un par de semanas de vacaciones y nos perdimos una de las noticias más grandes del año 2020 Bayardo Arce vive después de pasar meses en la tundra de los desterrados por la compañera Rosario el asesor económico fue descongelado para enviarle señales amorosas a los grandes empresarios Arce no apareció en ningún canal de televisión oficialista sino en el canal privado Voz TV propiedad del grupo Pelas vaya que sutil probablemente Arce escogió a Voz TV porque la última vez que un emisario de la dictadura apeló al sector privado a través de un medio oficialista espero yo a nivel personal más sensatez de su parte pues como que no funcionó veamos que dice el hombre que recomendó a las mujeres nicaragüenses que para progresar tenían que casarse con un europeo que ha estado frenando la inversión extranjera directa en Nicaragua que no suman ni los 500 millones de dólares fue efecto de la pandemia la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua o la recesión económica lo primero que corrió aquí la inversión fueron los actos golpistas del 2018 eso cerró prácticamente la industria hotelera del país mató toda la industria turística de la playa paralizó el comercio y toda la inversión inmobiliaria en realidad lo que corrió a la inversión extranjera fue el terrorismo de estado ejercido por sus compinches Ortega Murillo que asesinaron a más de 300 personas la dictadura confiscó medios de comunicación y torturó a ciudadanos como Justo Rodríguez un agricultor de Ometepe que fue secuestrado por 8 meses por la policía y ahora se encuentra virtualmente paralizado en una cama así que si vamos a hablar de matar paralizar y cerrar empecemos por ahí pero siga Bayardo siga pues porque aquí hay empresarios que nos han dicho con sinceridad a nosotros que eventualmente tienen temor de que les apliquen sanciones y les apliquen medidas por estar haciendo inversión en esta es curioso que lo diga porque yo recuerdo cuando los empresarios nos decían con mucha sinceridad que tenían miedo de anunciarse en esta semana y confidencial por temor a que el gobierno los castigara mandándoles a la DGI y el INSS un momento Bayardo Arce acaba de decir que el ajuste a la seguridad social era un cuento eso es mentira todo el mundo sabe que Ortega ordenó incrementar el aporte de los trabajadores y reducir las pensiones era una medida desesperada para salvar a la institución después de que la dictadura ordeñara al INSS financiando proyectos fallidos y pagando planillas infladas hasta llevarlo al borde de la quiebra el mismo el mismo Bayardo Arce salió a hacer control de daños ante la prensa internacional después de que Ortega ordenara la matanza se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social pues sí yo creo que se equivocó creo que la presión financiera de la seguridad social la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial y todos recordamos cómo Ortega dio marcha atrás los videos están en el internet en los canales oficialistas así que si hablamos de cuento el cuento es este el que Bayardo se está tirando ahorita pero claro quizás no se acuerda porque su memoria quedó afectada por todos esos meses que pasó desterrado en la tundra de la compañera Rosario pero bueno escuchemos lo que respondieron los empresarios a su mensaje creo que alguien va de vuelta a la tundra el 2021 descoyó con un impactante mensaje de la máxima autoridad en el país no el comandante Ortega sigue en su maratón de Netflix es la compañera Rosario la que reinició sus monólogos victoriosos y esta vez trae una nueva misión para el 2021 procurar que el pasado sea pasado y el presente y el futuro vayamos construyéndolo de la mano de Dios que el pasado sea el pasado de plano será que el comandante Ortega hace caso porque si una persona está enfocada en el pasado es él desde que llegaron los colonizadores españoles y ahí vino William Walker la guerra en Vietnam cuando la compañera Rosario habla del pasado lo hace de manera selectiva se refiere a acontecimientos recientes que pueden acarrear responsabilidad criminal para ella y sus secuaces el olvido selectivo ya le sirvió al FSLN para invisibilizar a los muertos de la guerra civil de los 80 y ahora simplemente quieren volver a aplicarlo nada quisieran más los dictadores que voltear la página y hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada pero claro dejando en sus lugares a los actores de siempre y el comandante no es el único eterno muy buenos días hoy nos reunimos para elegir la tercera junta directiva que presidirá la asamblea nacional durante el quinto año del periodo legislativo 2017-2022 Gustavo Porras y toda la directiva de la asamblea nacional fueron reelegidos en plancha mostrando que el tiempo pasa pero el pacto FSLN-PLC se queda María Ide Osuna se mantiene como tercera secretaria de una junta dirigida por un sancionado por Estados Unidos después de que ese fue el argumento que esgrimió para purgar a María Fernanda Flores de Alemán Porras fue visto usando una mascarilla y un oxímetro parece que alguien celebró el fin de año en Mazachapa No, eso no puede ser tanta gente en la playa en medio de una pandemia esa foto del año pasado Ah, pues no pero el gobierno no promovería actividades públicas donde se potenciaría el contagio del coronavirus ¿verdad? Este viernes primero de enero el Instituto Nicaragüense de Turismo recibió a las familias en el centro turístico de Pochomil con una fiesta chinamera de bienvenida al año nuevo 2021 Gracias comandante Daniel Ortega y el compañero Rosario Murillo Los alegres eventos potenciadores del contagio tuvieron lugar en playas de toda Nicaragua mientras la segunda ola de la pandemia receta confinamiento en varios países En Nicaragua el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registró esta semana 121 nuevos casos considerando que la semana pasada reportaron 58 casos estamos ante un incremento del 120% Pero no se preocupen Gustavo Porras les va a prestar su oxímetro cuando lo necesiten ¿verdad? En Estados Unidos una turba de seguidores del presidente Donald Trump invadieron el Capitolio con violencia mientras se certificaban los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden En Nicaragua eso se llama gobernar desde abajo Lo que Donald Trump trató de hacer en cuatro años el comandante Ortega lo consiguió en 42 porque lo suyo es la cámara lenta A la luz de esta crisis es tentador comparar a Estados Unidos con Nicaragua pero tengan en cuenta que Donald Trump enfrentará consecuencias legales por azuzar a la turba y el saldo mortal de cinco muertes Mientras tanto en Nicaragua más de 300 son asesinados y que el pasado se ha pasado Esta es una de esas ocasiones en las que la suerte del pobre el rico la desea pero claro el comandante no es pobre y bien puede ser que tenga más plata que Donald Trump así que olvídense del refrán Para finalizar La pequeña nieve de siete días de nacida fue presentada este martes ante medios de comunicación por el Zoológico Nacional de Nicaragua El Zoológico de Nicaragua celebró el nacimiento de nieve un exótico ejemplar de tigre con el pelaje de color blanco y manchas negras La policía sandinista la secuestró de inmediato por no nacer con el pelaje de color rojo y manchas negras Nieve fue liberada con un nuevo look rojinegro después de pasar un curso de reeducación cristiana socialista y solidaria Fue vista por última vez entrando en el Carmen Pobre nieve Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!